Este 9 de julio, una fan de Stray Kids ganó la oportunidad de tener una videollamada con todos los miembros del grupo, y no desaprovechó la oportunidad de mostrar su mascota, la cual al inicio se creía que era un canguro pero es un walaru, que es similar al canguro pero mucho más pequeño, además de tener los brazos cortos y puede vivir solos. Los miembros de Stray Kids reaccionaron sorpresivamente al momento de verlo, pero la reacción que más llamó la atención fue la de Bang Chan, ya que fans mencionan que su cara al momento de ver al walaru fue la más dulce y tierna. La fan mediante TikTok contó que el nombre de su mascota es Luna, subiendo diversas actualizaciones con ella, además de mencionar que lo tiene debido a Bang Chan e incluso lo suele llevar a las reuniones de fans. Déjame en los comentarios qué te parecieron las reacciones de Stray Kids al ver la mascota de la fan.